Quisiera estar otra vez a tu lado Porque ya apareció de nuevo mi tormento Porque mi amor es un mar agitado Y sus olas se mecen llevadas por el viento Y en medio de esta gran tempestad Yo ruego a Dios que te haga volver Quiero la calma, quiero la paz Tus ojos negros yo quiero ver Quiero poseer tu bello ser Quiero poseer tu bello ser Te adoro eternamente y con nostalgia Te pido que regreses a mi lado El invierno se fue y llegó el verano Por eso es que las aves ya no cantan Todas las hojas se secaron y ahora se esconden en mi alma Todas las hojas se secaron Y ahora se esconden en mi alma Y mi inolvidable Gustavo Molina Empatial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!